Las promesas Las acciones Están puestas a ese nombre Y no por ninguna cuestión De las reformas fiscales ni nada de eso No tiene nada que ver Pero bueno, saludos A todos los que nos están viendo Y bueno, pues esta Esta entrevista del día de hoy Se ha ido gestando, se ha ido Viendo la emoción, porque obviamente Ya iremos platicando Porque somos cercanos De alguna forma El invitado de hoy Tenemos aquí un pequeño Problema que no sé por qué Se disparó eso No entendemos Por qué no se mutió, pero son De esas cosas diabólicas que pasan Pero no te preocupes, porque sé que aparte Nuestro invitado está nervioso Y están pasando cosas Como para que Te tranquilices menos Pero bueno, vamos ahora sí a tranquilizarnos Está con nosotros Jaime Sosa Por favor Preséntate a la banda ¿Cómo estás? Buenas tardes Con el micrófono Hola banda Soy Jaime Sosa Buenas tardes Un placer estar aquí en Riff Encantado Me siento un poquito como Después de todo lo que hablaste Me siento un poquito como La película del quinto elemento ¿No? Sueltas todo tu verbo Y yo Hola Así como de Ah Acá de Ah Y por acá ¿Quién tenemos? Sí, por favor Preséntate, por favor Hola, yo soy Miguel Ángel Guerrero Sandoval Ajá Pues bueno Realmente no entiendo muy bien ¿Qué estoy haciendo aquí? Había que preguntarle Es que necesitaba algo de Apoyo Alguien Claro Soporte Pero bueno El asunto es que tú Produjiste el disco Que estamos oyendo de fondo Claro Entonces de alguna forma Al ser Jaime Solista Pues eres como de la banda ¿No? Pues sí En cierta forma No, sí te considero Después de todo el trabajo Que nos aventamos Porque sí Hubo que charlarle bastante Ajá Este Cuando uno asume O más bien se compromete Siempre lucra Ajá Este Acabas como que Poniéndote la camiseta Sí, exactamente Y digamos que Sí me considero Este Parte de su proyecto Ajá Porque aparte Hay cariño Ya Y no Claro Siempre Siempre se involucra Claro Bueno pues empecemos Por el principio Eh ¿Quién es Jaime Sosa? O sea Más o menos Eres músico Eres Andador de la vida Más o menos Cuéntanos un poco De tu historia Así De lo que te vayas acordando Bueno Básicamente En cuanto a lo que se refiere A la música Si me considero Pues Una persona Que necesita Expresarse a través ¿No? Que utiliza la música Como para Para plasmar Desde Sentimientos Estados De 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 ánimo Inclusive a veces crisis Ajá Yo uso la música Como un medio de expresión ¿No? Como debe de ser Así lo Así lo siento Yo así lo supongo Sí como Como debe de ser Ajá Si es que el debe Queda en este asunto Claro Exacto Sí claro Si es que el debe Queda Pues se usa De infinidad de maneras Ajá Entonces este Para mí por ejemplo Realizar este proyecto Estar aquí en esta entrevista Es como un Un cierre ¿No? Estoy terminando Este proceso creativo Me siento muy comprometido Con él Me siento Pues Pues muy hermanado Con Miguel Ajá Que acabamos realizando Juntos Y es como La consecuencia lógica De Pues Es algo que culmino ¿No? Entonces terminarlo Sí Perdón Terminarlo Darlo a conocer Estar aquí contigo Es 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 como esta Reafirmación ¿Emocionante? Sí es emocionante De hecho estoy emocionado Claro No lo había hecho antes Ajá No me había preocupado Nunca por darle difusión En nada He grabado otras cosas Básicamente he tocado Pues Mucha trova Algunas Algunos de mis amigos Me conocen por Por eso Por la trova Por la trova Inclusive yo empecé Haciendo trova O empecé a tocar trova De manera casi casi Accidental Porque Me costaba mucho trabajo Integrar a un grupo ¿Sabes? Ajá Este No tuve esa suerte Eso es normal Sí Eso es muy normal Sí lo sé No tuve ni la suerte Ni la perseverancia ¿No? Que No sé Ve tú a saber Este Y en determinado momento Dije bueno Pues quiero trabajar un poco Con la música Que me apasiona Quiero seguir Diciendo cosas Este Y pues lo voy a hacer solo ¿No? Entonces empecé a trabajar En algunos lugares Y me metí Mucho Con la trova Pero nunca perdí Y nunca he perdido Este como este deseo De tocar con banda Ok O sea sigue ese Sí claro O sea como que decían Por ahí que el trovador Es así como el rockero Frustrado precisamente Por eso Porque no encuentra A la banda O sea porque Porque es el último Recurso así como De tocar tu guitarra Y pues ya ¿No? O sea como que Se frustra En este caso Yo más bien Lo entiendo Como una primera Consecuencia lógica O sea De componer Es en una guitarra O sea ya nada más Lo llevas en vivo ¿No? Claro ¿Cómo ¿Cómo empiezas a escribir Estas primeras canciones De trova? O sea ¿Qué te inspira? ¿Quién te enseña A tocar? Ok Voy a ir Este Te voy a cambiar El orden Porque Si Aprendo a tocar solo Ajá Ya no te cambié El orden Aprendo a tocar solo Desde Desde chavo Y el El asunto de tocar Era como una manera De romper Timidez ¿No? Era como una manera De relacionarme Aparte que me gustaba mucho Pues este Pues era buenísimo Ya sabes Desde chavo En las borracheras En atas Y todas estas cosas Claro Era muy socorrido Entonces aprendo Unos cuantos acordes Toco Y con el paso del tiempo Pues voy sintiendo Esta necesidad De aprender Y pues tuve la suerte De toparme con Especialmente con un maestro Que Que quiero mucho Que admiro mucho Que me enseña Una técnica Me pide Aprender A leer música A fuerza Para enseñarme los acordes Porque lo que me gustaba de él Era los acordes Los acordes que él sabía hacer Y la forma Como se manejaba A la hora de tocar la guitarra ¿No? Eso ya pues Fueron años después Me enseña esta técnica Aprendo los acordes Y dejo de estudiar Y bueno Casualmente Así es Básicamente es lo que tengo Como de preparación Miguel también me enseñó Miguel es un gran guitarrista Para mí es un ejecutante Muy 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 fuerte En la guitarra eléctrica Es como Excelente ¿No? Desde un palomazo Hasta lo que se Hasta lo que él decide Como Trabajar más Planeado ¿No? Es este Es un guitarro Que yo Que yo admiro Él me enseña Algunos Algunas escalas Me ayuda ¿No? Algunos trucos Algunos trucos Entre guitarristas De repente Eso si pasa Mucho ¿No? O sea que el truco Es el que hace Esa diferencia ¿No? O sea que si es así como Jálale tantito Así Claro Y en la guitarra eléctrica Es este Si no Es otra Es otra cosa Aparte Es otra cuestión Y entonces Ajá Si sigue sigue Tu preguntaste Si no Sigue 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 Ok Entonces el El asunto es que Empiezo a trabajar Después de trabajar En varios lados Empiezo a trabajar Trabajé una temporada En el sapo cancionero De aquí en satélite Ajá Y Déjame hacer un paréntesis El sapo cancionero Es un lugar Aquí en ciudad satélite En el estado de México Ya de muchísimos años Que es este Precisamente como un 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 bunker Un café Cantante Vamos a decirlo así Este En donde se presentan Probadores O sea como que Como que es una De las antiguas peñas Como les llamaban Este así Originalmente Digo para todos aquellos Quinceañeros Que no tienen Ni la menor idea Que es el sapo quinceañero El sapo El sapo quinceañero Ya le cambié el nombre El sapo quinceañero Pero bueno Fue el paréntesis Si no Perfecto De hecho es una De las peñas importantes Por el tiempo que tiene Y aparte de las pocas Que sobreviven Y desde las pocas Que sobreviven De hecho La estatua que está ahí El busto de Chava Flores Pues ya te dice mucho Si claro Exacto Básicamente Pues él tocaba ahí De hecho Yo me acuerdo Tuve ahí la suerte Tuve la suerte Antes de De trabajar De grabar un disco Con Marcelo Aramuro Del ritmo peligroso No sé si recuerdas esto Y él me contaba Una anécdota del sapo ¿No? Este Él Y sus compañeros Del grupo Eran seguidores De Chava Flores Lo vieron en vivo En el sapo Entonces Lo iban a ver al sapo Y cuando Cuando el señor Chava Flores Terminaba su Su número Y se iba a otro lugar Ellos se iban Al otro lugar Con él El club de fans El club de fans De ese tamaño Les gustaba No bueno Es que digo Al paso del tiempo Imagínate De haber estado presente En esas tocadas Claro Un tipo grande Un tipo genial Sí Entonces Pues estoy tocando En el sapo Y resulta que El repertorio Que tengo Silvio Rodríguez Chava Flores Pues está Ocupado Por otros artistas Por otras personas Que tocan ahí Que tienen horarios Este Pues que tienen Más tiempo que yo Tienen horarios estelares Y todo Y entonces Pues como Soy compositor Es algo que Se me da Es algo que Me gusta hacer Natural Natural No lo puedo dejar De hacer ¿No? Me quiero Sí, claro Y este Pues básicamente Recurro a eso ¿No? Mira Sí, exacto Está opinando Tengo que ser el jefe Y aquí voy a ir A responder tu pregunta ¿No? Escuché canciones De Fernando Delgadillo Que estaba como de salida En esa época Ya no tocaba ahí Él estuvo Ocho años ¿No? Picando piedra Ahí en el sapo Escucho sus canciones Se me hace un tipo Increíble Brillante Dentro de la trova Y bueno Me baso Más o menos En eso En lo que Conozco de Silvio De Pablo Que he escuchado Y empiezo a componer ¿No? Con estas bases No Obviamente no copio Estructuras musicales Pero Pero ideas Y formas de expresarse ¿Con esa influencia? Esa es la influencia Con la influencia Exactamente Y de Chava Flores Me doy cuenta Que en peñas De este tipo Como el trato Es muy directo Con el público La gente Pues ya sabes Estar en la copa Es una especie De show Es un show Sí Entonces puedes Interactuar Ajá Y este tipo De canciones Que dentro De lo cómico Reflejan situaciones Realistas Pero Son muy socorridas Porque son Te hacen reír Te hacen reír De este diario Vivir Que reflejan Pues me puse A componer igual ¿No? Y ahí Saqué Hice un disco Para vender En el sapo Dos discos Uno Digamos Con temas Serios No sé Temas tipo Trova Este Sí Que sonarían serios Y el otro Muy en la vena De Chava Flores Sí, sí, sí Exactamente Y entonces Igual diez canciones Y tengo ahí mucho Me va muy bien Sobre todo Con este disco De humor ¿No? Que aborda el tema Así humorístico Sí, claro Sí, me va muy bien Y este Y bueno Pues me dedico Un buen rato Después organizo Tocadas Y este Hasta que bueno La vida me lleva Por otro lado Pero es así ¿No? Como le entro A la trova ¿No? Pero siempre Teniendo este Este interés Inclusive grabando Material Pues no sé Tipo rock Como si tuviera Una banda ¿No? Que sigo sin poder Juntar a la banda Pero bueno Pero ahorita Casi casi aquí está ¿No? Sí, claro Y los que se vayan sumando Porque se van a ir sumando ¿No? Esperemos Esperemos Y obviamente Obviamente Digo Siempre Siempre Como la trova Ha sido Hermano Lógico Del rock and roll Porque al final Como dices O sea La trova es El rock and roll En acústico Lo es ¿No? O el folk Una onda así Exactamente Este ¿Cómo ¿Cómo te veías Por ejemplo Cuando empezabas? O sea ¿Cómo ¿Cómo te imaginabas? Así tú Yo pensé Que cuál era mi look Bueno Como te veías Luego ponemos fotos Digo Para eso están Para eso están Las cámaras No, pero ¿Cómo te imaginabas? O sea ¿Cómo ¿Cómo te llamó la atención? El asunto Del rock and roll De estar en este En las bandas ¿Qué pensabas Cuando veías? ¿A qué bandas veías? Claro Claro Tengo ahí una anécdota Ajá Este Se la voy a contar tal cual Ahí pueden sacar conclusiones A respecto Por el tiempo En el que es la anécdota Ok Digamos que era yo Un adolescente Y este Estaba yo involucrado Bueno No involucrado En esa época El medio musical en México Era muy cerrado ¿Sabes? Ni siquiera entraban Bandas importantes Era complicadísimo En esta época En la que te hablo Y pues teníamos El chance de oír No había internet Este No hagan cuentas Es como la onda Sí, claro Este Entonces Teníamos el radio Ajá Y pues yo provengo De una familia Pues muy tradicional En gustos musicales Y pues escuchaba Estaba saturado Yo crecí saturado De esta música Pues romántica Este Que a veces es como Con una fórmula Muy fácil ¿No? Y en eso creía Y eso era como Lo que escuchaba ¿No? No lo juzgabas Estaba ahí No Estaba chamaco Y era como Lo que escuchaba Y algunas cosas Me parecían buenas Otras me gustaban Entonces me acuerdo Que había una estación Oía Radio Éxitos Oía Radio 590 La Pantera La Pantera Claro Radio 590 La Pantera Claro Él ni sabe Aunque ya se ve Ya se ve Como corrido Pero no está Pero no No está Entonces también Yo me quemé ¿Verdad? No importa Muchachos No importa Radio 590 Era la onda Era la onda Era la onda Era la onda Ajá Y entonces oías Radio La Pantera La Pantera Y Radio Capital ¿No? Ajá Radio Capital Radio Capital Se hagan cuentas Muchachos Ajá Y entonces Resulta que En Radio Capital Había uno de estos Programas de Concursos Este Estos programas Muy Pues muy simpáticos Ahorita recordarlo La 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 Me parece Me parece Muy Muy padre Porque Pues bueno Porque Porque sí Ajá Este En donde Te ponían Dos canciones De moda A competir Para que el público Votara ¿Sabes? Ajá Entonces Sí El público Llamaba Y Iban a comerciales Y regresaban De los comerciales Y entonces Este Pues ya Tal canción Llevaba Tantos votos Y así ¿No? Y decidían Pues en un Espacio como Tres cortes comerciales Este ¿Cuál iban a poner? ¿No? Sí Y yo oía Esas cosas ¿No? Lo digo ya Con descaro Está bien Sí Que me queda Y este Y entonces Ponen Ay hasta No quiero ni decir Qué canción No venga Sí Está bien Está bien Ponen Una Está de moda Vaselina ¿No? La película Entonces ponen Esta de Frankie Valli Vaselina Ajá Ponen La de Tu erzo que quiero De Travolta Y Olivia Newton De la misma De la misma Pelia Para que estuviera Reñido El asunto ¿No? Y como música Del recuerdo Ponen Get Back De los Beatles Ajá Y yo nunca había oído Get Back ¿No? Y entonces No, no, no Te digo que Así de cerrado Estaba el asunto ¿No? Para mí Así era mi entorno Ya sé lo que pasó En ese momento Pero cuéntalo Cuéntalo Bueno, pasa Que regresan Del corte comercial Y Get Back Va arrasando Y yo sí Bueno, yo quería Escuchar Lo digo No sin vergüenza El vaselín La de La de Claro, claro Sí, sí Entonces yo bailaba Hasta eso Sí, claro, claro Iba a las fiestas Y Estoy emocionado Hasta Copete usaba No, verdad ¿Qué va a pasar ahorita? Ajá Y entonces Otro corte comercial Y mi esperanza De que tocaran Cualquiera de estas Pues se diluyó ¿No? Porque ya era abismal La distancia Y ya después Del tercer corte comercial Digo, bueno Voy a ir a esto A ver qué es ¿No? Fue Digo, bueno Dilo, dilo Puta, escucho Get Back Y fue así de Claro ¿Qué es esto? Ajá ¿Qué es esto? Me salí Estaba yo en ese entonces Por azares de la vida Del destino Ajá Pues este Viviendo temporalmente En un hotel del centro ¿No? Por mi familia Por Porque así Estaba viviendo ahí Ajá Entonces había un Woolworth Enfrente Ajá Woolworth No había ahí Ahorita Uno En Etiopía Ajá Creo que también hay uno En Insurgentes ¿Sí? Ah, sí, sí A ton Insurgentes Tienes razón Sí, no Por ahí Si el de Etiopía Ese no lo van a quitar nunca Ya Entonces, pues ¿Qué te cuento? Que Fuiste a comprar El disco De los Sí, sí Averigüe dónde Y todo No había internet Ni nada Ajá, claro Si no quiero averiguar Pregunté A los Y me enseñaron Del disco Pues Let It Be ¿Dónde viene? Ajá No, bueno O sea Ahí Cuatro rostros Sí Barbones Sí Pelos largos Sí, sí Una imagen Completamente distinta A todo este Rollo educacional Que yo traía En cuanto a imagen Y en cuanto a música ¿No? Entonces, este Pues bueno Quedé Atrapado Claro Por primera vez en mi vida Quedé verdaderamente atrapado Por 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 la música Por la imagen Por Por todo lo que transmitían Estos partes Entonces, este Me hice fan Fue Confieso Que soy fan De los De los Me hice fan De 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 aprender historia Y todo esto Posteriormente Pues bueno Uno va Se fue abriendo Todo este rollo Sí, claro ¿Y qué te dicen En tu casa? ¿Qué te dijeron? Porque dices Que eran más Más tradicionales Y de repente Porque en esos tiempos Lerick viera De los discos Prohibidos En las En las familias Mexicanas Lo era Sí, claro Lo era, lo era Pues no me dice nada Como que no se le daban Tanta cuenta Órale Ajá No, nada Creo No, pues eso estuvo Buenísimo Sí, mi papá Trabajaba Este Mucho Mi mamá Como que no No lo notaba tanto Este En general La música de Let it be Pues es Más tranquila Más tranquila Pero sin embargo Era prohibido O sea Eran los Así como de cuidado Con los videos Qué chistoso escuchar eso O sea Sobre todo para la banda Que está escuchando Para los que son chavos Sí, seguramente Los Beatles Por favor, ¿no? Sí, claro Este Pero era así En esa época era así Y entonces Fue mi primera influencia O sea Cuando vi La película Porque Estoy tratando de recordar Si habían videos O esta onda Pero bueno Yo vi la película En el cine A Hard Day's Night Bueno Fue así Ahorita la tengo Y bueno Es el resultado No, pero en ese momento Era como tenerte elegir Todo el tiempo ahí No sabía de la De la Exactamente Fue una precursora ¿No? Justo de este tipo De estaciones De videos Sí, de que están pasando Músicas Claro Ajá Y este Y eso es Esa es como De ahí viene la influencia Ahí empieza Ahí empezó Ahí empieza la corrupción Sí, sí Ahí empezó la corrupción Empezó tan fuerte Ajá Que me costó mucho trabajo Quitarme esta imagen De Lennon McCartney O sea Y mi rollo melódico De componer También se alteró ¿No? Y entonces A la fecha También me resulta complicado No meterle tanto Sí Que no sea tan Música tan fácil Es algo como que Ahorita vamos con Miguel Porque exactamente De ahí empieza Esa es la contraparte Esa cuestión De la producción Porque de repente Trabajar con esta Con tanta melodía Y más en nuestros tiempos Que todo es más Este Como certero Bueno O sea La melodía ya no suena A nosotros como filarmónica O sea Si eso es Pero bueno Entonces Ya estás Este En el asunto De los Beatles Te vuelves fan Y luego ¿Cómo empiezas a componer? ¿Cuáles fueron Tus primeras composiciones? Este ¿Hacia quién iban dirigidas? O sea ¿Por qué empiezas a componer? No sé si Para todo el mundo sea así Pero Creo que En general Pues este En esas épocas Ya empiezo chavo A hacer cosas Y pues era el amor ¿No? El tema El tema Que hasta la fecha Pues me cuesta un poquito Trabajo soltar ¿No? El amor El desamor En las palabras Y en la mentalidad Que tenía yo En ese entonces Este Empiezo a hacer cosas Algunas la verdad Pues las conservo Son como Les tengo cariño Y este Y posteriormente Básicamente Fíjate que es muy interesante Tu pregunta Porque Mi 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 segunda influencia Así fuerte Que tuvo más que ver Con las letras Y con el pensar Fue Silvio Rodríguez Y bueno Obviamente Para toda la gente Que no ha escuchado Este tipo de música La 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 peculiaridad De esta música Que se le llama Este Bueno Se le conoce Como de protesta O de De rupestre De muchas formas La nueva trova Es precisamente La lírica Todo lo que pesa O sea Son 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 Literalmente Poemas Sin coro Así Vaciados Así como va De 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 muchísimas Este Estrofas ¿No? Son así como de Bla 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 Y son un montón De palabras Sí 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 Y muy bien escritas Y bien escritas Exacto Bien pensadas Sí Como Silvio Que es que Son gente muy pensante ¿No? Pues muchas frases Y bueno Lo más terrible Se aprende enseguida De lo hermoso Nos cuesta la vida Es profundo Y es parte Nada más de una frase ¿No? Por ejemplo De él ¿No? Su canción Del elegido Y él es como Esta influencia fuerte ¿No? A él tengo la oportunidad De verlo Cuando es Juntos vienen a México Silvio y Pablo Voy a sus conciertos Y bueno Era impresionante Después de todo este Pues de todo este Gran teatro Que tenían Algunos otros Grupitos Que me había tocado Como ver Pues este Pues ver a Silvio Que llegaba sin nada Así Un foco Sí, sí, sí Su guitarra Su cenicero De verdad Al primer auditorio El que estaba todavía O a este No a este A este A este Así No estaba remodelado Tal cual No estaba tal cual Esta hora Pero el tamaño Era el tamaño Sí, era igual Y el escenario Es grande Un foco Su cigarro Su guitarra Juan Manuel Serra También Que también fue influencia Él por ejemplo Sí usaba Sí, músicos Escenografías Y músicos Y todo Silvio llegaba Y de ver Hacer una sillita Era El micrófono Y la guitarra Conectada Era como su máximo lujo No No microfonear la guitarra Y con eso Bueno Creaba Un ambiente impresionante Era mágico Entonces verlo Era así como Y sí Me hizo reflexionar Me hizo Fijarme más En el contenido Y este Y empecé a tratar De cambiar un poco La lírica De mis canciones De cambiar un poco La temática Inclusive empecé A hacer pequeñas Introspecciones A respecto de lo que Esas canciones Me producían De lo que me hacían Reflexionar Y bueno Fue cambiando Ahora Lo que te puedo decir Es por ejemplo Este último disco Traté de combinar La cuestión melódica Con letras Si bien No tan amplias Como Como la Trova Exactamente Pues sí Con una manera De escribir Que fuera Honesta Pero pues No sé Consistente Consistente Esta es la palabra Traté de ser consistente Con esto que siento De no descuidar La lírica Y este Y bueno Musicalmente Dar como Lo mejor Que yo podía dar Dentro de lo que Sé que hago Dentro de lo que sé Que puedo Y ahí fue donde Miguel pues me apoyó Enormemente Porque él tiene otras ideas Otro conocimiento De otros grupos Es una persona Que conoce Diferentes bandas Ha sido fan De otros grupos Y entonces Su forma de tocar Su forma de ver la música Inclusive su forma De armar las canciones Es distinta Entonces Esto es básicamente Una fusión Entre él y yo Y esa es La razón Por la que Él está aquí Te la respondo Porque hace rato Decías No sé a ver No sé No sé a qué me trajeron Sí Hace ratito Dijiste algo muy interesante Que bueno Obviamente Si te queda así Como el Como el signo De interrogación Dijiste Es mi forma De cerrar un ciclo Sin embargo Hoy te estamos presentando Como nuevo artista En Riff 111 Ok ¿Cuál ciclo? Ahí va Llevo Años Pues muchos años Para mí Componiendo Inclusive he grabado 5 o 6 discos 3, 4 Son 3 3 de Trova Y los otros Han sido En este En este intento En esta vena Querer sentirme Acompañado De una banda Por estas influencias Que te cuento Y el resultado Ha sido Pues Disparejo Sobre todo En lo que Es mi visión Porque mucho Lo he hecho con él Y otro Otro poco Lo he hecho Con otras personas Ha sido disparejo En el sentido De que Por ejemplo Yo cuando lo he escuchado Ya el producto terminado He dicho Chin O sea No está padre No te gusta No me gusta O me gustan De las 10 que hicimos Juntas Pero Ajá Algo Algo está faltando Alguna vez Lo platicábamos De un disco Que creo que fue El que más le Antes que este Como el que El que nos hizo conocer ¿No? Ajá Un disco que se llamaba El corazón en 3 Que nunca hice Ningún tipo de promoción Y en el cual Pues Teníamos ahí 3 canciones Consentidas Pero habían sido Armadas Bueno Había otro productor Y básicamente Yo había depositado Ahí como la confianza Y este Bueno el rollo Salió como Salió muy palomeado De hecho Estas canciones Que nos gustan Pues básicamente La salvó Ejecuciones de guitarra De él ¿No? Para mí ¿No? O no sé Ve tú a saber Si la canción O sea Cositas Cositas Ajá Pero faltaba Este rollo Que Faltaba esta Cohesión Que a mí Me 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 Hiciera sentir La confianza De querer Difundir Estas ideas Sentía yo Que no estaba Terminado Que tal vez Como idea Tal vez Como composición Podría ser ¿No? Pero Ajá No estaba Entonces Este ciclo En los discos Otro vez Mucho más fácil Y aún así Aún así Sentía O siento Que en algunos Pues como que Me faltó Paciencia Me impaciente Y quise hacer Las cosas Rápido Y como son Dos guitarras Que tocaba Básicamente yo Una encima De la otra Pues Sentí ¿No? Que en algunas Canciones Pues tenían Ahí ciertas Ciertos detalles ¿No? Entonces Es la primera vez Desde que compongo Desde que grabo Que yo presento En un medio O sea que si ya Estás a gusto Sí Eso es a lo que A lo que te refieres Con el ciclo Sí Cerrar como que Esa parte Vamos a llamarle Del disgusto Del no estar así Como contento Con el producto Y ahora vienes Presentas un nuevo disco Sí Que empieza un nuevo ciclo Ajá Que suena más a Rock and roll Más que a Trova Sí Y ahí es en donde Entra este muchacho Exactamente Justo cerrar el ciclo Es estar aquí ¿No? Este ciclo Ok Este ciclo Tengo la confianza O sea no vas a volver A hablar de Trova Nunca más No de hecho Hay una página Que un gran amigo Me hizo favor de subir De buena onda La armó Él y su hijo Que le puso Si está viendo la entrevista César Muchas gracias Se tomó la molestia De subir una página a YouTube Ponerle Tributo a Jaime Sosa Así le puso Yo se lo agradezco muchísimo Sí me sentí un poquito Abochornado Pero él le puso Está bien Déjense querer Y armó eso Ay cosita Déjense querer Total tributo Está bien Sí bueno está bien Esa fue su forma De verlo Sí claro Este es un gran amigo Y este Hizo el disco Y sus hijos me iban a ver Al sapo ¿No? Él y sus hijos Tenía como mucho jale Con gente De 12 años 15 Esa onda Sí y bueno También con los borrachos O sea con Con borrachos Que empezaban Y borrachos Y borrachos No 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 dejan tomar De hecho Era raro que los dejaran pasar Porque anunciábamos Que era concierto familiar No para Para Digo no El sapo es muy respetuoso En ese sentido No por afectar al sapo No ya sé Ya lo sé Oye y este Y ya entonces Es este Sí Sí Tengo Todavía compongo ¿No? Todavía compongo Cosas que Pero si quieres O sea si la pretensión Es esa Cerrar ese ciclo Ajá Y empezar ahora sí Con el rock and roll Eso O sea quieres ahora sí Concreter Ya Ya terminan tus Beatles Ok estaría bueno No Ok perfecto Ok estaría bueno Aquí está el El A McCartney Yo creo que Fíjate Ese es Ese es un vídeo Que voy a Voy a Voy a confesar En este caso Él sería Lennon ¿No? Me ha gustado Mucho trabajo De dejar de ser O sentir que estoy Dejando de ser Como meloso Justamente En mi primera etapa De fan de los Beatles Era McCartney ¿No? Ajá Y este Después La verdad es que Fue todo Lennon Ajá Y mucho de Harrison ¿No? Ahorita pues McCartney Bueno con todo el respeto Con la maravilla Que los señores Pues ya no me gusta Tanto Es cuestionar más De gusto Sí es gusto Claro Sí por supuesto ¿Cómo empiezas a cocinar Este disco? Porque si definitivamente Como decíamos La trova es como Como cuando Lo ensayas En tu casa O sea es así Tal cual No tienes Gran Inteligibilidad En cuanto a Preocuparte Que si la batería Que si las secuencias Que si el bajo O sea es así Muy fácil Pero ¿Cómo empiezas A preparar ya un disco Y además por primera vez Después de tanto tiempo De estar haciendo trova En donde ibas a meter Batería Que ibas a meter Bajo ¿Cómo empieza A cocinarse esto? Con Un grupo De canciones Que empiezo a componer En un momento En donde Me siento Movido por La inspiración Ajá A hacer cierto tipo De canciones De las cuales Creo que En el disco Quedaron Una o dos Ajá Lo tenía yo Como un grupo De canciones Que se me hacía Que tenían cohesión Que se estaban Alejando ya De mi Pues bueno De esta Recurrencia Educacional Este que tenía yo Al componer Y entonces Pienso que estoy Haciendo algo distinto Y por Simplemente Como sonaban En mi guitarra Empecé a querer Este Grabarlas ¿No? Entonces Se las Presenté a Miguel Platiqué con él Pero donde lo conoces O sea Platícanos un poquito Ah ya 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 Ok va 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 Este Pues nada más voy a estar Hablando yo No creo que No creo que Miguel Lo hayas encontrado En el sapo No Si fui a verlo Dos veces Ahí No eres tan Me ayudó con el sonido Y una vez tocó conmigo ¿No? Me hizo ahí El El palomazo El paro ¿No? De hecho nos conocimos Este De una manera un tanto Circunstancial O yo diría accidental ¿No? Porque yo nada más Iba a fungir como Era el que iba a aprender Este La computadora Yo les iba a decir Nada más Este Cuando quieras Empieza a cantar ¿No? Y Pero cuando empezamos A trabajar en su primer disco Vamos donde participé yo Este Nos dimos cuenta Que quien estaba produciendo Y A lo mejor no había Creado un mapa mental Del trabajo De que era lo que había Como que no había Este No tenía de una manera Muy concreta Los pasos a seguir Entonces ya estando ahí Y con la necesidad encima De aprovechar el tiempo Claro Porque los estudios Cuesta Ajá Empezamos a A ¿Cómo se puede decir? Bueno nos empezamos a entender Musicalmente ¿No? Hubo Hubo click Hubo más click Con él Que Que con la persona original Ajá Que es un gran músico Y un gran amigo ¿No? Pero así sucedió Simplemente ¿No? Entonces empezamos a rescatar El barco Jaime y yo Ajá Al final de cuentas Los tres Trabajamos bien ¿No? Trabajamos bien Pero Las ideas Empezaron a surgir De manera distinta ¿No? Ajá Y Jaime Yo notaba que estaba Quedando medianamente Complacido Con el resultado Aunque ya con el tiempo O sea si se nota luego Cuando no estás de buenas ¿No? Así como con No y mira Jaime es muy celoso De sus rollos ¿No? De su música De sus composiciones Yo desde que empecé A escuchar su material Identifiqué en él Este un gran Este talento ¿No? Para componer Yo me gusta componer Pero Este Nuestro trabajo Es tan distinto Este Que me permite ver Lo talentoso que es ¿No? Yo suelo ser O sea se complementan Yo suelo ser muy pragmático Para hacer una canción Ajá Este Hago una introducción Hago el planteamiento Un estipillo Este Ahora ya Carecen de solos Mis rollos Sí Y Tan tan ¿No? Una progresión ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo una progresión Así medio complicada Y tan tan No Jaime Como dijiste hace rato ¿No? Es una letra De No sé Cuantas partillas Este Desarrolla un tema Y Se maraña así Brutalmente Y tiene un inicio Este La La Y cuando se propone Hacer algo humorístico Realmente Ajá Sí, sí Es bueno Te Te hace reír Te hace reír Entonces este Él me ha planteado Sus propuestas Yo sabiendo que Hay Hay mucha tela De donde cortar Este Le he dicho que sí Que vamos a A participar ¿No? En esta última Mira Este Me dio carta O luz verde Ajá Para que Pudiera yo ser creativo ¿No? Me 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 jalaba Las orejas de repente Porque Como que De repente Si le brincan Ciertos sonidos Muy ásperos O cierto tipo De escalas Ajá Que 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 Suenan Como Le tienen miedo Ajajajaj Bueno Él me decía Sabes que es que rompe un poquito Con 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 Que Tengo en mente Y bueno Yo Yo Tengo unas influencias Este En ese sentido A ver Como Quiero Bueno Mi más Es Steven Wilson Ajá Para mí es un dios Este hombre Este Minor Kenan En todos Sus Proyectos No sé Tool es Mi más Ah bueno Ahora la banda Una revelación Que acabo de descubrir Hace 4 o 5 años Este Heiken Es una Super banda De rock Progresivo Es lo que me late Estás en buenas manos Si Si Estás en buenas manos Digo entonces Este Jaime De repente Empieza a escuchar Este tipo de cosas Se enamora Del trabajo De Steven Wilson En sus diferentes Proyectos Ajá Y Vamos Fue sencillo Ya Todo lo demás Ajá Yo no sé Si realmente Se note la mano De esta De la gente Que admiro En las cosas Que hago Ajá Pero a Jaime Parece no desagradarle Cuando apelo A algún recurso ¿No? Que por ahí Este Que me parece apropiado Utilizar alguna De sus ruedas No de hecho Esta 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 diferencia Ajá Fue para mí Enormemente Enriquecedora ¿No? Fue un aprendizaje Porque Justo como dice De repente A mí Me brincaba Pero me brincaba Por este asunto ¿Sabes? Este Este asunto De haber estado Escuchando tanto tiempo Cierto tipo de cosas O sea Como que piensas Que eso es lo que Y mi rollo Y es que además Perdón que te interrumpa Pero es que además Está muy interesante El asunto Porque no estás Maleado por ninguno De los dos medios O sea Digo Ni por el lado De la trova A pesar de que Fuiste parte de Pero tampoco Estás inmerso En el rock and roll Y entonces Eso te hace así Como puro En el sentido De tu intuición O sea Como que precisamente Ya me hiciste sentir Puro No Bueno Eso es bueno Vengan a Riff111 Para purificarlos Voy a salir de aquí De un temazcal Bueno y además Estos focos Están Están como Temazcal Pero el asunto Es que eso está Interesante Porque Increíblemente Te vuelve Un músico Puro O sea En el sentido De que O sea Digo No me dejarás Mentir Pero Pero en el rollo De que descubres Estas bandas Ahorita O sea Como que Si es un rollo Así como De ¿Dónde estabas Metido? O sea Como Como que Eso está Interesante Y creo que Si se plasma En este disco Toda la gratitud ¿No? O sea Por lo que Estás diciendo Con Ahorita que Estaba hablando Estuve De Steven Wilson Cuando me pone Luminol O sea Fue así como Me la pone La veo en video Bueno O sea Si saqué La caguama Fue como Aquella vez De Get Back En La Pantera Sí Fue así Eso es lo que Está interesante Está buenísimo Exacto Y bueno Claro Me recordó Mucho a Jess Que también Lo llegué a escuchar Pero no era Yo así como No en su Época Pero sí Algunos amigos Los greñudos De mi época Escuchaban También Chance De Jess Y esas ondas Pero sí Pues padrísimo Y este Este asunto De la forma Como él toca Las ideas Que tiene En varias canciones Fue así como Sorpresivo Escuchar sus raquitos Esta vez Yo ya sabía De lo que él era capaz Simplemente soltándose No era Miguel para mí Es así como Bueno De los músicos Que conozco así En persona Reales Que sí puedes tocar Con los que puedes tocar Pues este Tiene esta capacidad De improvisación Y de precisión Que no es tan sencilla Al menos En la gente que yo conozco ¿No? La escuchamos una vez En el saxofón Con el Sopas Una vez el Sopas Tocó en una composición Mía En paz descanse El Sopas Que ahí tengo Esa composición grabada Y ese recuerdo Y ese momento ¿No? Con nosotros En una canción Que nada que ver Con lo que él hacía Este Era prácticamente Un bolero Un bolero Un bolero extraño Bueno lo que habla Que era un gran músico ¿No? Sí, sí, sí Y él A la primera O sea La escucha una vez Suelta lo suyo Y queda algo Bueno Que yo ahí lo tengo ¿No? Como un gran recuerdo Esa misma capacidad ¿No? Esa misma capacidad Entonces a la hora De que él me presenta Ya trabajos Que no son No son soleados Como a veces Habíamos estado Que no son como Una especie de palomazo Muy bueno Pero palomazo al fin Si no me presenta Cosas estructuradas De repente yo pensaba Ok Que como que no va A la hora De estar escuchando Es gracias a eso Que Que Algunos O sea ya que lo ves plasmado Bueno ya que lo tienes Claro Claro sabes Entonces a la hora De escucharlos Es cuando digo Ok Si no fuera por esto Esta canción Hubiera sido otra cosa Hubiera sido otra cosa Tal vez más parecido A lo mío Y estoy contento Que no sea tan parecido A lo Eso es bueno A lo mío Es que aparte Está interesante Tu aportación Porque luego sacar De Como dice Jaime Sacarte de esa idea Que ya traes Es Y más Y más en alguien Así como Como tan pulcro Digo Pensándolo desde La composición De la forma Contra los pulcros No puedes O sea Es así como De hecho Fue difícil Y llegó un momento En el cual De todo lo que fue agradable Llego un momento Así de tensión Esos temas Me gustan No, pero es que yo digo Es bien válido ¿Por qué? Porque él Él defiende Su postura Él defiende Su creación Y a final de cuentas Al yo asumir Al ponerme la camiseta Y involucrarme A tal grado De también sentir Mío Todo ese trabajo Llega un momento En el que tú A lo mejor No estás dispuesto A ceder Que dices Mira Es que Utilizaste una escala Aquí en el bajo Que choca Y yo le digo No Ah, me acuerdo De ese momento Podemos Las escalas Usando tal escala Te das cuenta De que tal tono Está correcto No, pero es que A mí No me late Y entonces Él lo cantó No lo que él quería Entonces yo así Como no muy contento Agarro el bajo Lo conecto Y empiezo a tocar Hasta que me dice Eso es lo que quiero Entonces yo ya Lo grabo Lo escucho Y le digo Bueno No suena mal O sea Lo otro me gustaba Porque sonaba Como más alternativo O sea Ya ves Finalmente Las cosas Que uno escucha Son cosas A veces Medio Peligrosas Las escalas Están Este Ciertas Disonancias A veces Son muy Interesantes Pero como que De repente Eso resultaba Muy escabroso Para Jaime Sí, claro Y es que además Volvemos al principio O sea De trovadora Rock and rolero O sea Como que Y bueno Al final de cuentas Es un rock Este Que tiene propuesta Porque además No es No es rock and roll No, no, no O sea No es este Rock and roll Sesentero O sea Es un rollo Que sí está Completamente Como que tiene su jiribilla Exacto Exacto Tiene su onda Sí Exactamente Porque además Bueno pues obviamente Algo Algo que también Suena interesante Es que de pronto Pues al final Si es un producto Nuevo O sea Al final Si es un producto De este De este año Del 2014 Claro 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 Sí Y suena A tal O sea Si suena A tal Me encanta Escuchar eso Sabes Porque tenía esa duda Bueno A qué está sonando Con este rollo De que lo siento Medio melódico O por ejemplo Jugando a vivir Esta canción En especial Pues bueno La sentía La primera Si la primera Como muy Muy fácil Muy simple Muy melódica Y la alternativa Era justo la lírica No el tema Que trata que no Era tan Tan meloso Tan meloso Ni melódico En términos de la vida No de las vivencias Entonces este Eso es muy rock and rolero Si lo es Si lo es Si lo es Si lo es Si lo de Charlie García Alba ha hecho 50 veces Claro exactamente Alguien más Más de acá Este Luis Álvarez No el Aragano Si por ejemplo Exactamente Es Plasma Una vivencia Así súper cotidiana En una canción Pero bueno Mi duda era A que suena De hecho le pregunté Yo digo que es difícil Catalogarlo No el resultado Es bueno que me digas Que suena moderno No lo voy a catalogar Estaba bueno No lo voy a hacer Estamos creando expectativa Si No lo voy a hacer yo Público hermoso Por favor Entren a Riff111.com .mx Diagonal Jaime Sosa Y ahí van a tener En unos minutos Momentos Todas las canciones Para que ustedes Platiquen y hablen Con nosotros Y nos digan A que suena Pero además También Otra cosa Que me llama Mucho la atención Y digo Me llama la atención Por como hasta Se siente aquí El lugar O sea Si estuvieran aquí Se siente emoción O sea Si se siente Un rollo De emoción Yo pensé Que salga de las luces Ah no Bueno Aparte Esto es Sudor de emoción Se siente emoción Se siente Ese nervio De ser una banda Nueva O sea De ser Un lanzamiento Pero que además No tienen ni idea De cómo va a sonar En vivo O sea Es así como Todo es un rollo De va a ir saliendo Tú lo tienes Muy presente Platícanos Cómo te lo imaginas Y ahorita nos platicas Tú cómo te lo imaginas Cómo va a sonar En vivo Cómo va a ser Híjole Sí 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 Me metió Me metió En apuros En apuros Pero es que de ahí También empieza La construcción Del sueño Porque Es un objetivo O sea Es el objetivo De bueno Ya está el disco Muy bien Se oye muy padre Ya lo presentaron En un riff Seguramente Lo van a presentar En otros lados Pero Va a llegar El momento Que te van a decir Bueno pues ya toquen En vivo Claro Y bueno Queremos eso Además eso Se siente que lo quieren hacer Sí Pero cómo se lo imaginan Cómo te lo imaginas Cómo va a ser Bueno estoy pensándolo ahora Y me remito un poquito A A cómo salió todo Ok Salió Es una gran pregunta De hecho Que inclusive Tu pregunta Acompaña Al carácter A las circunstancias Que han acompañado A este proyecto Surge digamos Casi circunstancial Poco a poco Lo involucro O nos involucramos Era mi intención Sí Claro Y fue muy poco a poco No sabía Hasta que lo sentía A mí me invitó A tomarme una cerveza Ya cuando Ya estaba firmando Un contrato Es difícil Es difícil Envolucrarlo Dos jaguamas Y está Envolucradísimo Comprometidísimo Bueno Muy buena suerte Muy bien Sí Los dos son los tipos difíciles Ok Entonces ya apuntaron ¿Verdad? Ahí todas las Todas las posibles fans Ya apuntaron ahí Porque luego pasan los años Y ¿Cómo lo conquista? ¿Cómo lo conquista? Acuérdense De esta frase Son difíciles Y entonces Este Digamos que hacemos La primera Ni siquiera La canción que a él le gusta No es la primera Que empezamos a grabar ¿No? Y con todo esto Voy a acabar Con Responder la pregunta ¿No? Este Indirecto Y luego directamente Empezamos a grabar No la que a él Le Más Le había llamado La atención Este Y de ahí Va saliendo El sonido De ahí van saliendo Ideas Vamos a meter Este teclado Oye este sonido Está padre Vamos a hacer esto Y Cuando terminamos Esa canción Creo yo Que teníamos Como un rumbo ¿No? De hecho hablamos Eso Dijimos Mira así vamos a trabajar Sí de hecho La primera rola Quedó Muy O sea Fue un trabajo así Sí nos pusimos de acuerdo En una sesión No sé Nos habremos aventado Cuatro Cinco horas Quizá Y La idea quedó Ya casi Redonda Ya estaba Entonces Creímos que era el sonido Que queríamos Cuando las siguientes rolas Como que fueron Tomando Un airecito Un poquito Más Más vivaz Este al final de cuentas Jaime Me comenta Que esa primera canción Que fue la que abrió O definió El rumbo del Del producto Final Fue la que Al final de cuentas Le acabo gustando menos Porque decía Porque decía que sonaba más Fresa Pero Para mí fue interesante Porque yo incluso Conseguí Sonidos Con la guitarra Que Normalmente Tocando la música Que yo hago Música No plasmaría No No sé Usaste todos Esos efectos Del pedal Que jamás usabas Sí Esos que Hasta rechina La perilla Este nunca Lo uso Exacto Exacto No De esos recursos No sé Que A lo mejor Mi música Es un poquito Más Intensa O más No sé Cómo Definirla Yo también Tengo el mismo Problema Que KM Hago mi música Pero a mí me cuesta Trabajo Este Etiquetar Ok Que bueno En un género La gente a veces me dice Tal rola suena A los death talks Y yo digo Es que me he escuchado Dos canciones No Es sorprendente Por eso entiendo Perfectamente Cuando Jaime Escucha críticas De alguien ajeno A su proyecto Y causan Como que Un muy buen impacto Cuando son Críticas constructivas No sé Ya sea Positivas O que de plano Si están buscando Que mejor es algo Que está mal O que no les guste A final de cuentas Esta es una de las cosas Así Haciendo como un paréntesis En esta dirección En este tema Que estábamos tomando Con tu pregunta Este No hay Como Es enriquecedor En realidad Cuando una crítica O sea Lo que Lo que Lo que O sea se vale Se vale En esta banda se vale En lo que yo estoy así Animado Si claro que se vale Y se ha valido Entre nosotros Es que En cuanto a grabación En cuanto a niveles En cuanto a masterización En cuanto a ejecución Yo estoy O sea No hay para mi Errores En este asunto Tal vez Pues bueno No Estoy muy contento Y entonces No hay Gracias Y entonces Fuera de eso Puede gustarte o no Ajá Ah bueno Claro O sea Puede gustarte o no Claro Entonces No sé Me han dicho La mayoría por suerte Ha sido muy Muy chidas Las críticas Y este De hecho estoy hasta sorprendido Porque algún amigo Ajá Un amigo Hablando de esa última canción ¿No? Sinceramente sorprendido O sea Si no es así de Oh miren Ajá Pero esa última canción Bueno Esa primera canción Que colocamos En el disco Como la última Este Que si me pareció así Cuando estaba escuchando Ya las demás Resulta que Hay gente Que escucha Pues no sé Como Similar a los gustos De Miguel Me dijo Oye Esta canción Está muy buena Este Tiene Nostalgia Bla 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 Y me dijo Tiene Me remitió a Caco Y dije Bueno Qué loco ¿No? Qué loco Eso está chido Sí Eso está chido Está chido Y entonces Este Pues bueno Este fue el paréntesis Que ya me Ya me está como llevando Ya me está desviando Del Del tema ¿Cuál era? En vivo ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en vivo? Claro Entonces Fue Gestándose de manera Circunstancial Pero Pero Muy organizada Esta vez Nos dimos el tiempo De hecho No trabajamos Extras Este Yo luego Soy un poquito Aferrado a veces Me pico Y hasta a veces Empiezo a perder Como el oído En el estudio Sabrás que pasa ¿No? Y de repente Ya está saturado Pero Creo que nos gusta Tanto que nos podemos Como pasar ¿No? Ahí él sí me decía Oye pues ya ¿No? Ajá Y esta vez sí fue así De ok Nos detenemos Nos vemos La siguiente vez Vamos a madurarlo Nada de prisas Como en otras ocasiones Ok Y de repente Habíamos terminado Y este Sale 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 mejor Sale mejor Pero sale Contigo igual Como de una manera Muy casual Ajá Que bueno Nos conocemos Por otros Sí por otros Lares del destino Por otros Lares Por otros asuntos De la vida Y este Y es muy Como muy rápido ¿No? Me dices Sí claro Igual lo mismo La onda de registrar Cuando yo registraba Ajá En aquellos En aquellos Entonces Bueno De entrada Estaba en otros Tres diferentes lugares Sí claro Sí sí Entonces llego al registro Y era una cuestión Que antes tardaba Pues me iba a tardar Dos meses Tres meses ¿No? Así registrar Así un conjunto De rolas ¿No? Un conjunto de temas Y este Esta vez En el mismo día Me lo registra ¿No? Yo lo tomo así como Estaba sorprendido Con su registro Sí 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 Salí feliz ¿No? Es por eso Que hoy van a estar Las rolas En Rips 111 Gracias a la efectividad De el linda autor Claro Que ha hecho Un gran trabajo En este asunto De registrar las rolas Así Porque si no hubiera venido Hoy a la entrevista Y en dos meses Salían las canciones ¿No? Sí salían las canciones Porque obviamente Como no estaban registradas Pues no se las íbamos A poner Pero como ya no es así Muchas gracias Inda autor Muchas gracias Muchas gracias No bueno El trámite rapidísimo El lugar Muy distinto A lo que yo Recordaba Y entonces Pues esto se gesta Muy rápido Y en realidad Casi ni siquiera Habíamos hablado De tocar en vivo Y mira ¿No? Entonces tu pregunta Y a mí te están hablando Tu pregunta viene totalmente Al caso ¿No? Aquí traigo un contrato Todo va tan rápido Y la pregunta es interesantísima ¿Cómo va a sonar? Yo creo que intentaremos Acercarnos Al sonido del disco Sin embargo Si por ahí sale un tecladista Pues ya Se armó Bajistas Bateristas Tecladistas Zona Satélite Y colindantes Claro Pónganse de acuerdo Con estos muchachos Porque ya van Ya tienen un contrato Sí Diferentes presentaciones Todo ha salido tan rápido Todo ha salido tan rápido Esperemos que así siga saliendo Exactamente Sigan saliendo tocadas Ya Ya está acabándose el tiempo Increíblemente Nos hemos consumido el tiempo Pero No me quiero ir sin antes Que le platiquen un poco al público Esta parte del convencimiento ¿Por qué Tienen que voltear a ver El proyecto de Jaime Sosa? En mi caso ¿Por qué? Pues porque es Muy honesto Les refleja Ahí va a reflejar Reflejo Cosas en las que creo Ideas en las que creo Están presentes en cada una de las canciones Ya sea En Las canciones que son historias Ya sea en las que son Románticas Pero es un disco que sí Para mí tiene corazón ¿No? Está hecho con Con corazón Y este Y con esta Frescura que tuvimos La suerte de lograr Por no buscarla ¿No? Se dio Se dio Es esta conjunción Entre Pues lo que he aprendido En la trova Estas ganas De Pues bueno En algún momento de mi vida Sí poder rock and rollar ¿No? Este Y el otro componente Es él Miguel Su escritura musical Su capacidad como músico Todo lo que él trae Su aportación Y entonces pues Pinta bien Pinta bien Pinta bueno Porque está bueno Porque igual y les gusta Porque igual y es algo audible Yo lo escucho Y bueno Sí Pues es mío ¿No? Pero si me va rápido ¿No? Se pasa rápido Y bueno Eso sería ¿Por qué? ¿Por qué los tienen que buscar? ¿Por qué los tienen que escuchar? Bueno A mí me pasa que cuando Estoy buscando algo en YouTube O algo así Este Las mejores propuestas Han sido No bandas Este Que son un gran lanzamiento No una banda que tiene Muchos reflectores Ajá Digo realmente Las bandas que a mí me gustan Es porque realmente Escucho una excelente ejecución Un trabajo Este Lírico interesante Porque el vocalista Canta padre En este caso Yo siento que El producto final De este disco de Jaime Es una propuesta Que vale la pena escuchar Porque hay Hay mucho trabajo No hay talento de él Eletrístico Este Hay mucho trabajo De ejecución Y también buena voz Sí O sea también la voz Está buena onda Sí Y porque bueno Digo no es por hablar Este O decir cosas Que no deba De De otras propuestas Pero Digo Jaime también tiene Una propuesta interesante ¿No? Tú Escuchas Este Cosas en la radio Realmente Hay muchas cosas Que son muy cuestionables ¿No? Eh La gente Que Que es honesta Que tiene un trabajo Que consigue pulir En base a trabajo No un escritorio Digo A lo mejor está mal Que hable de este tipo de cosas Pero No está perfecto Pero yo digo que Por eso mismo Es que vale la pena Escuchar el trabajo De Jaime Porque está hecho Con honestidad Es trabajo Hecho Para que Alguien Escuche Esa música O sea para Para la gente Que le abra Sus oídos Y consigue Encontrar eso Que al menos Que al menos Yo consigo Escuchar Cuando Jaime Me presenta Algunos de sus trabajos Realmente tiene talento La letra es interesante Me conecta Con ciertos ¿Cómo se podría decir? Momentos Que me ha tocado Vivir Cuando uno es niño Bueno Es que conozco Mucho su material Entonces Hay mucho de don Hay mucho de don Entonces bien vale la pena Digo Yo también Escucho mucho A Manuel Serrat Este No sé Silvio Rodríguez Y Me encanta También Ese Esa forma De que se vuelven Cronistas Este De la vida Este cotidiana Sí Sin ser realmente Cronistas O sea Sin que sea así Como O sea Que sea así De Tú vas a ser Antropólogo social Claro Interesante lo que estás diciendo Muy interesante lo que estás diciendo O sea Como que sale Si Esos tipos son eso Una especie de reflejo O Rodrigo González Exacto Alguien así Bueno Este No sé Yo digo que lo escuchen Y Lo más Yo digo que lo más chido sería Que lo escucharan Y que Vertieran Este Su opinión Eso sería genial Ahorita les voy a decir En donde esperamos Todas sus opiniones Facebook.com Diagonal Jaime Sosa Es su fanpage Por favor Denle me gusta Evidentemente La acaban de abrir Entonces Este Obviamente No No se sorprendan De repente Ustedes son muy juiciosos De De cuánta gente hay ahí Lo acaban de abrir Apenas ayer Entonces No No Están chingando Y también Reef111.com.mx Diagonal Jaime Sosa En unos momentos Vamos a subir un par de rolas Para que ya tengan ahí La Ahora sí que la base De lo que están hablando Aquí De ustedes Y escúchenlas Obviamente Escúchenlas Un Un material Que Interesantemente Yo siempre lo he dicho De repente De repente La vanguardia Viene de la gente Con experiencia Y eso es así como Como chistoso O sea La vanguardia Muchas veces No llega desde los jóvenes Y es hasta por la misma Inexperiencia Vamos a llamarlo En este caso Estás haciendo un material Que a A A A A mi parecer Es vanguardista En el sonido Es Es algo muy digerible Es algo muy consistente Y en vivo Va a sonar bien O sea En vivo va a sonar Bastante Bastante bien Muchas gracias Sin la pretensión De querer hacer Así como Un rollo De vamos Al mainstream O vamos a meter Un chorro De 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 discos Creo que eso No te importa Y eso A nosotros Como público Nos gusta Porque eso Es lo que te va a hacer Que nos importe Muy agradecido Bueno Sea Un trancaso Y bueno Vamos a hacer un trancaso Riff111.com.mx Llegan al Jaime Sosa Con S Ambas Algo más Que quieran agregarle Al público De Riff111.com Que estuvo muy bueno Lo que les dijiste De que no sean juiciosos De esto Porque si Porque si es real Porque yo ni sé Cuántos hay ahí En la página Ni sabía que habían Fanpage En buena onda Está chido Y entonces Pues más bien Echen la mano Para que sea mucho Si ven poco Pues bueno Para que sean más Todo en base De si les gusta El trabajo Si es así Me gustó esto Que dijiste No hay pretensión Ni él ni mía Exacto No hubo pretensión En este disco Ni sigue habiendo pretensión Lo que hay Lo que hay es Este asunto De que estamos Muy contentos Con lo que salió Y queremos Si queremos más Porque estamos Pues convencidos De que trabajamos Y como lo trabajamos ¿No? Bien Muchas gracias Por el corazón Por tus opiniones Cuando ya vengan Con la banda completa Van a regresar Bueno Sí, sí, sí Por supuesto Que van a regresar Algo más Que quieras agregarle A toda la gente De Riffs Y entonces Bueno Nada más Que es muy grato Conocer espacios Como el tuyo No Es genial Es que cada vez El músico rockero Cada vez Encuentra menos espacios Donde exponer Sus propuestas Digo Yo Me alejé de la música Y decidí estar Como que del otro lado Por los desengaños Que uno sufre Como trabajador De la música Bueno No un trabajador De la música Porque realmente Nunca me ha querido Aventar esa bronca ¿No? Para que Sí, claro Entonces Yo prefiero vivir El lado El lado chido De ser músico De ser creativo De plasmar mis ideas Y Sí Con la La única pretensión Que yo Alego De mi parte Es que mi música Sea escuchada ¿No? O sea Más nada Y Vamos El hecho De escuchar Opiniones Este Ya no De De tus hermanos De tu esposa De tu circo Este Es como muy gratificante Te llena mucho Y creo que Por ese lado Vale la pena ¿No? Te digo Yo me hice a un lado Este Y decidí Comprarme una Tascam 4x4 Para grabar en un cassette Y empezar yo Y empezar yo A grabarme ¿No? Ajá Y tú sabes Eso va Se va volviendo Una adicción Cada vez Más grande Se vuelve Compulsivo No lo oigas Beto Tápate los oídos Por favor Entonces bueno Ahora nos tocó Ya estar Este Produciendo Entonces nosotros Decidimos Que Como grabamos Que grabamos Y todo es Por amor al arte Y eso es Increíble Entonces bueno Encontrar un espacio Como el tuyo Realmente Dices bueno Vale la pena ¿No? Luchar por lo que uno quiere Están del otro lado Oye que buena onda Uno nada más Es el accidente Claro La pretensión Que dice Miguel Creo que no Es de las únicas O la única Con los buenos Pretensios Claro que queremos Que nos escuchen Sí por supuesto Y lo van a hacer En Riff111.com .mx Diagonal Jaime Sosa Y bueno pues obviamente Muchas gracias Por venir Hasta acá De ciertos hombres Y nos son Soteluc Nos escuchamos En la siguiente Emisión Alberto Cerón Del otro lado De la cámara Ringo Se fue Se esfumó Elisio Gova También está Del otro lado De la cámara Y bueno saludos A todos los Escuchas de Riff111.com Yo soy Rafa Martínez Nos escuchamos La próxima Au Soteluc Ya Soteluc Las mismas palabras Hablar sin sentido Camino despierto Por este